Aquí las tengo. A Sandra le encantan los bolsos marca Coach. Estos dos los compró hace varios años y como su calidad es buena y duradera, decidió comprar otro en junio pasado. Las que tengo son grandecitas, entonces yo quería una pequeñita porque se adapta cuando uno va a viajar. Pagó 231 dólares con 53 centavos y quería el bolso para su viaje a su natal Guatemala donde vive una de sus hijas. Pero cuenta que al llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora... Y así, así atravesada y caminando iba yo con mis cosas cuando se me cayó. Y hasta me tocó pararme y todo para recogerla. Ahí incluso en esas fotos, en la alfombra que se ve, es la del aeropuerto. Dice que la correa del lado izquierdo se desprendió del bolso. Y al volver de su viaje fue a la tienda donde la compró para reclamar. Pero en realidad yo no quería que me dieran la misma, yo quería mi dinero o que me dieran otra bolsa nueva. En la tienda le dijeron que les dejara el bolso y que la llamarían cuando tuvieran otra igual para reemplazarla. Entonces dejaste la cartera. Dejé mi cartera, la dejé y pasaron tres meses y no me llamaron. Regresó al almacén y dice que el personal no le dio la atención deseada. Su impotencia aumentó y al ver nuestro segmento en el noticiero, buscó nuestra ayuda. Nosotros recibimos su caso y contactamos a Coach y luego alguien la llamó. Que querían hablar conmigo referente a una cartera y que me iban a dar una tarjeta para que yo fuera y comprara una más, un crédito de la tienda. Pero yo les dije que no, no, yo no quiero regresar a la tienda. Yo necesito mi dinero y ya no quiero ni otra cartera. Yo lo que necesito es mi dinero que me lo den. Volvimos a contactar a la tienda y luego de insistirles que le devolvieran su dinero, Coach acordó darle el reembolso. Pues yo feliz que me hayan regresado mi dinero porque, como les dije yo a ellos, son doscientos y algo de dólares. Que para ustedes me imagino que no es mucho dinero, pero para mí sí. Entonces yo por eso quiero que me regrese mi dinero. Y feliz porque pues recupere mi dinero. Un placer haberla podido ayudar, Sandra. Y los que nos están viendo y tienen un caso para Telemundo 48 Responde, les recuerdo que nos pueden contactar por medio de este código QR. Solo acerquen la cámara de su celular que los llevará a un enlace donde nos pueden escribir o también tienen la opción de llamarnos. ¿Dónde? Al 844-408-4848. Telemundo 48 Responde.